Sabemos que estamos atravesando momentos sumamente difíciles, en especial en nuestro querido Perú, pero todas estas pruebas nos están haciendo muchísimo más fuertes y muchísimo más sabios a todas y a todos. Es por eso que hoy, a través de estas palabras que hemos escrito aquí, hemos querido colocarle un título el cual nos encanta a todas y a todos mencionar. ¿Cómo no te voy a querer, Perú? ¿Cómo no te voy a querer, mi querido Perú? Si he vivido en carne propia tu fortaleza ante las inesperadas y difíciles situaciones que la vida, en especial en este 2020, ha presentado y ha traído consigo. ¿Bastaría? Hablar del COVID, pero sabemos que no es la única pandemia a la que nos vamos a enfrentar todos los que luchamos día a día por una mejor sociedad. ¿Cómo no quererte, mi querido Perú? Si es contigo, con tus dolores, con tus alegrías y con tus tristezas, donde despierto día a día en medio de esta actualidad que estamos viviendo. ¿Cómo no aconsejar a esa juventud llena de argumentos válidos? Y decirles que la calma es la mejor consejera en la situación actual que atravesamos. Se asoma el verano con más intensidad cada día y ha traído consigo bronceados incompletos, un poco más de libertad para disfrutar la mejor gastronomía del mundo. Ah, y una que otra consigna que invita a la reflexión de unos cuantos sedientos de popularidad. No olvidemos por favor la oración, pero vamos a acompañarla de acciones contundentes y trascendentales, donde prevalezca el bien común, los derechos humanos y sobre todo la cordura digna de un gran país como nuestro querido Perú. Por eso hay muchas razones más, ¿cómo no te voy a querer Perú? Perú. 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 Gracias por ver el video.